Amigos de RIT TV, con el gusto de estar en un video más con ustedes. Antes que nada, les doy la bienvenida y las gracias por estar aquí en toda la barra de programación con Miguel Quintana, con un servidor, con todos los que hacemos parte de este equipo de trabajo. Y pues el día de hoy vamos a platicar con el personaje que está en las primeras planas, con quien se llevó muchos de los encabezados y ha estado presente en todos los principales medios con sus participaciones y particularmente con su presencia el día de ayer en el CEN del PRI, donde se concluyó esta, como le llaman la pasarela de los candidatos, le llaman los diálogos por México. Y bueno, ahí estuvo Enrique Lamadrid. Aquí nos vemos, vamos a estar unos minutos platicando con él. Enrique Lamadrid. Pues como vamos, como saben, estos programas son cortitos, son pequeñas cápsulas. Y pues bienvenido, mi querido Enrique. Hoy no hay mañanitas con Marilyn Monroe, pero pues ¿cómo te fue ayer? Cuéntanos este evento, pues para la militancia, para la gente del PRI. Ahí vimos a casi todas las grandes figuras del PRI a nivel nacional. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? A ver, primero yo creo que es un evento que tiene mérito porque en dos días pasamos ocho personas, algunos que somos PRIistas, otros simpatizantes del PRI, pero sobre todo a exponer nuestra visión de país. Y me parece que eso es algo relevante porque era un evento donde evidentemente lo estábamos haciendo en el PRI, pero tú también sabes que esa conversación la estás teniendo pues con los miembros de otros partidos y la estás teniendo con la sociedad. Entonces es un doble discurso. Hay unos que hicieron un discurso más de militantes, más partidista, y yo creo que yo traté de hacer uno claro que para el PRI, pero sabiendo que te están viendo afuera. Y porque estoy un convencido de que necesitamos cambiar el rumbo del país, lo he venido diciendo y simplemente cada vez doy más evidencia, la economía no crece, la pobreza sí, el nivel de inseguridad fuera de control, el sistema de salud en desmantelamiento. Y por eso creo que es muy importante que generemos una nueva alternativa. Y esta alternativa va a ser el resultado de la unión de diferentes partidos políticos y de la sociedad. Y por eso es importante que vayamos diciendo, bueno, ¿y tú qué piensas? ¿Y cuál es tu propuesta? ¿Y cuál es la tuya? Porque estoy seguro que en el camino nos daremos cuenta que coincidimos en muchísimas cosas y por eso es que sí nos podemos juntar para crear una nueva alternativa para el país. Oye, y lo dijiste en varias ocasiones, no solamente el día de ayer. A ver, si no vamos todos unidos y no hacemos un gran bloque, pues parece que esto está perdido. Pero tú ves, a diferencia de, por ejemplo, el PAN, que hay panistas que dicen, no, no, ya, vamos el PAN en solitario, nos vaya como nos vaya, tenemos que cuidar nuestra marca. Y hay otros panistas aliancistas. ¿Cómo ves el ánimo aliancista después de haber tenido esta convivencia el día de ayer? Bueno, pues el ánimo sí está golpeado, porque hay que decirlo como es. Los otros partidos se sintieron molestos con la votación del PRI a favor de la extensión del tema de los militares en la Guardia Nacional. Entonces, el ánimo está golpeado. Pero no me parece, nunca me ha parecido que el suicidio sea una mejor alternativa a la muerte. Oye, tengo que hacer una pausa porque quien no vio tu participación el día de ayer en estos diálogos por México, pues a lo mejor no se enteró que fuiste y les dijiste que tú no estabas de acuerdo y se los dijiste de frente a los legisladores que estaban ahí. Dijiste, yo no estoy de acuerdo en este tema. Y seguiste con el resto de tu exposición. Pero sí es bien importante porque eso no lo vi tan marcado en la prensa. Sí, a ver, es importante decirlo. O sea, yo lo que digo siempre sobre este tema es que, respeto a los militares, a los marinos, los conozco. He vivido con ellos durante muchos años de manera diaria. O sea, que les tengo un aprecio y una estima personal. Tengo amigos en el mundo de los militares. Pero sé también que su formación no es la de ser policías. Porque si hubieran querido ser policías, pues se inscriben a la Academia de Policía, no a la Marina y al Ejército. Entonces ellos mismos saben que están cumpliendo tareas que no les competen. Y además a mí me preocupa la militarización en general del país, donde los ponen a hacer aeropuertos y a hacer trenes y a manejar aduanas y a administrar puertos. A mí eso me preocupa. Y porque creo que no es el camino. Otra vez, porque si quisieran los militares gobernar, pues entonces mejor se meten a ser servidores públicos y se meten a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o se meten a la Secretaría de Turismo. En fin, son dos áreas y dos espectros diferentes que a mi juicio no debemos de confundir. Y sí, yo me pronuncié ayer en contra de la militarización del país. Claro que en el PRI te podrían decir, no, si nosotros también. Lo único que hicimos es que extendimos el plazo y la prórroga del... No. En mi caso, que además no soy diputado y no tuve que estar en esa disyuntiva, yo sí puedo decir claramente que estoy en contra de la militarización. También yo estaré en contra de la extensión porque uso una expresión, cuando quieren, pueden. Construyen un aeropuerto en Santa Lucía donde no viene al caso, lo hacen. Construyen una refinería acuática en dos bocas. Digo acuática porque se va a inundar todos los días. Entonces la hacen y cuando quieren, pueden. Están construyendo un tren en muchos lugares donde no hacen sentido. Cuando quieren, pueden. Y no pudieron la Guardia Nacional pasar la mano de civiles. No me vengan con ese cuentito. Simplemente es que no quisieron porque quieren extender el dominio del ejército sobre la Guardia Nacional. Oye, yo sé que este evento de los Diálogos por México ya estaba programado desde hace semanas. Y hay todo... A ver, hacer estos eventos implica una logística importantísima. Sin embargo, la semana pasada el presidente saca la famosa lista de los cuarenta y dos o los cuarenta y tres posibles candidatos de la oposición y entonces hace que parezca que estamos cayendo en la narrativa del presidente. Ah, el presidente dijo que tenemos que hablar de los candidatos de la oposición y ahí va el PRI y hace el evento con los candidatos. Hábil, ¿no? Hábil, donde parece que se adelanta a los hechos y donde parece que todo el control de la narrativa la tiene él. Bueno, a ver, ya hemos dicho. El maestro... El maestro, ¿eh? El presidente tiene muchas fortalezas. Oye, se tarda tanto en hacer una licenciatura y ya está maestro. Tiene fortalezas y una de sus principales fortalezas es su capacidad de comunicación, su capacidad narrativa. Pero como bien señalas, este evento del PRI, pues por lo menos se programó cuando menos 15 días o tres semanas antes, que es cuando yo me enteré. Por lo menos 15 días antes, ¿sí? Y ya el presidente después sacó su lista, que no sé por qué el presidente ahora se mete también a las listas de la oposición. Yo creo que es como tan... Le gusta cubrir tantas cosas que quizá también le gustaría cubrir a la oposición, pero pues no le da. Entonces, no. Fue simplemente un buen uso, pero lo que se hizo de este lado ya estaba programado de tiempo atrás. Oye, ¿cuáles son los principales? Ahí ya en el feeling, ya midiéndole un poquito a la participación y al evento. ¿Qué es lo que más rescatas? A ver, yo vi comentarios, ¿no? Fue gente de tierra, gente... Vi un comentario que me hizo reír mucho. Decía, los tecnócratas contra los raspas, ¿no? Los que hacen territorio, los que hacen casi casi toca puertas contra quienes traen un poco más la sida. Bueno, a ver, no te voy a explicar el concepto de tecnocracia a ti, ¿no? Pero ponían el Delfonso, yo agurrí a ti y tú mismo empiezas tu discurso diciendo, oye, Esteban, qué tipo tan simpático. Yo tuve la oportunidad de verlo en campaña y acompañar parte de sus recorridos y es un tipo que cae bien. A ver, cabe mencionar, era artista, es cantante, es médico de profesión, se soltó con el tema médico cuando le tuvo que entrar, ¿no? ¿Cómo viste al resto de las personas que fueron parte de estos foros? Bueno, es que yo solamente, como yo venía regresando de un viaje de Santiago de Chile, porque estuve el fin de semana en Santiago de Chile, en unas reuniones de la ONU, entonces yo solamente pude tener la parte presencial, la primera parte fue Claudia Ruiz Macías, después Esteban, y luego viene yo. Y ya no me pude quedar a escuchar a Miguel Riquelme, porque después del evento te llevaban a una rueda de prensa. Lo cual creo que también estuvo muy bien hecho el evento, porque tenías la participación ahí en el foro, pero después también garantizar que pasara esto en medios. El PAN había hecho un evento similar y creo que no tuvo mucha resonancia en medios. Bueno, entonces de estas cosas también se aprenden. A ver, yo vi discursos, sí, muy diferentes. Una Claudia muy aguerrida, muy, también, ¿por qué no decirlo?, con la experiencia también de haber sido secretaria general del PRI y presidenta del PRI. Entonces tiene un... Y compañera de gabinete en tu caso, ¿no? Sí, y en mi caso comedia de gabinete, pero todavía a lo que voy es que tiene un buen manejo también de la parte del perfil de la gente que está en el auditorio, que yo no diría raspas, o en fin, yo diría simplemente militantes, ¿verdad? Mi actividad siempre ha sido más en el mundo del servicio público, en el tema de la academia, en el sector. Bueno, entonces, claro que yo tengo que hacer mi esfuerzo para hacer una mejor conexión con los diferentes públicos a los que tengo que ir, pero también uno trata de hacer del esfuerzo de que en esos públicos uno les dice esta es mi visión de país porque al final del día lo que está en juego es la visión de país y lo que está en juego es el país. Sí, yo no creo en este tema de tecnócratas y políticos. Primero, yo lo que creo y así me defino yo es una persona con conocimientos técnicos pero sensibilidad política porque yo creo que necesitas la combinación. Política sin conocimientos técnicos pues es grilla y si es conocimientos técnicos sin política pues te quedas de tecnócrata, ¿no? Por decirlo así. Entonces, pues los que aspiramos a lograr influir más en nuestra sociedad pues tenemos que combinar conocimientos técnicos con sensibilidad política. Sí, claro, es una mezcla. Es que así es el mundo, ¿no? O sea, una democracia pues por ejemplo la ganas con elecciones, entonces tendrás que salir a una campaña, tienes que convencer y tienes que convencer a públicos que son diferentes a tus públicos naturales. Pero lo que es de fondo, a mi juicio, lo que es de fondo es quién puede llegar a tener la propuesta para que a este país le vaya mejor, para que a ti y a tu familia le vaya mejor. Ese es el tema de fondo. Así es como debemos empezar a analizar las cosas. Parece que no siempre lo hacemos. A veces parece que nos vamos por el simpático, por lo ocurrente, pero ojo, la política es como la medicina. Tú no vas al médico más simpático, vas al médico que te cura. Si vas al médico más simpático, pues igual y duras menos días. Claro, oye, y en esta mezcla... Oye, que por cierto, no me refiero al médico simpático del gobernador. No, 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 no. Que tiene virtudes, no. Si nomás bien lo pongo como ejemplo general, la política debiera ser como un médico. Oiga, tengo enfermedades como cuál, como la pobreza, como la inseguridad, ¿verdad? Como un problema hasta de salud. O sea, tenemos como sociedad, tenemos la polarización, a mi juicio, es una, ya traemos una enfermedad. Entonces, en ese sentido, la política debiera de ser una solución y no un factor adicional de problemas. Oye, en esta mezcla de virtudes que debe de tener un político que aspira a gobernar y más, un país como México, pues tienes que conciliar y tienes que sentarte con todo tipo de personajes, tienes que sentarte con líderes sindicales, con medios de comunicación, con fuerzas de presión, con... Vaya, la sociedad se compone de un mosaico de fuerzas activas con las que te tienes que sentar a fuerza porque eres el presidente, o sea, una persona que gobierna es el presidente de todos. Y en ese sentido, pues me parece natural que te sientes con líderes de todas características en el mundo. Recientemente estuviste en Chile, subiste una foto a tus redes con el presidente de Chile, del presidente de aquella entidad y hubo... Yo capté algunos comentarios de no es posible, ya está otra vez con los izquierdosos y va a ser como lo mismo y en ciertos grupos capté más o menos lo mismo, pero además desde los radicales hasta los moderados no hubo buen sabor de boca de esto y bueno, yo entiendo que en la labor política hay que llevarte con todos, pero ¿cómo ves tú? ¿Cómo que le dices a esas personas que se sintieron incluso incómodas? Dicen, yo quiero Enrique en la Madrid, pero me cuesta, me da un sabor mal de boca de verlo con Boris. A ver, le contaste será como me empezaste diciendo, en el país y en el mundo tenemos que tratar de todo. Déjame decirte, yo no conozco ni conocía ni puedo decir que conozca yo al presidente de Chile, fue un evento al que fuimos por parte de Naciones Unidas y entonces como a veces ocurre, el grupo que fuimos a este evento fuimos a saludar al presidente, que por cierto tuvo la cortesía de recibirnos porque no es muy común que te reciba tampoco el presidente a un grupo que, claro, que es un grupo donde hay ex cancilleres de otros países, este mucho lo encabeza Jorge Castañeda, está Héctor Aguilar Camín, están otras personas de Brasil interesantísimas, gente del grupo de Lula, oye, no te juntes con ese grupo, bueno, ¿te gusta el de Bolsonaro? Digo, nomás para platicar, ¿no? Entonces, fuimos a esa reunión y bueno, pues saludé al presidente, pues mismo que no lo saludaras en su casa. Ahora, eso a mí me hace que comparta yo todas sus ideas, es más, no me sé ni muchas de sus ideas. Yo estuve en el año 2019 en Chile, yo creo que tres semanas antes del estallido. Ahora que estuve ahí, hay mucha gente que todavía no entiende por qué fue el estallido. Entonces, ¿tú crees que lo vamos a entender a distancia, si ni los chilenos lo entienden? Lo que sí vi es un grupo de una generación que llegó al poder, un grupo donde tienen 35 años, creo que tiene, o 36, el presidente, y también conviví con un grupo de personas, y qué bueno que me inviten, porque son un grupo de personas de izquierda, de América Latina, que sienten ellos que están haciendo esta transformación y que son progresistas. Yo me siento muy privilegiado de estar en ese grupo pensando y oyendo a gente que tradicionalmente pensaría diferente a mí. Y yo creo en escuchar a personas que piensan diferente a mí, porque para escucharme yo ya me conozco. Y el mundo es así, el mundo es plural, hay que oírnos, y en muchos casos hay que convencernos, y en algunos casos aprender algunas cosas de ese otro lado. Ahora, qué inseguros se tienen que sentir aquellas personas que no son capaces de sentarse con otra porque no se vayan a contaminar. No, a mí eso no me pasa. Yo escucho, sé quién soy, pero aprendo, oigo, qué interesante, qué fenómeno tan interesante. Ahí estaban en este grupo excandidatas a la presidencia por el Perú, legisladoras de izquierda del Perú, funcionarios y gente del grupo de Lula que están compitiendo. Entonces, no se preocupen si me ven saludando otras personas, soy quien soy, pero sé hablar con otras personas y de eso se trata en el mundo de hoy. Y quien no sepa hacerlo, estamos cometiendo un grave error porque entonces nos estamos marginando y no estamos aprendiendo a que tenemos que ser un país cuando menos más tolerante ante las opiniones de los demás. Es que de eso se trata la política, ¿no? De tener unas orejas muy grandes para escuchar a todos. Oye, respetuoso de tu tiempo y sé que hoy los medios todos quieren un pedacito de lo que les tengas que platicar. Dos cosas. ¿Qué viene después de este evento? Digo, hay gente que ya sabe que quien te va siguiendo, que has estado recorriendo el país poco a poco, semana a semana, te tomas un espacio. ¿Qué sigue después de estos diálogos por México en la construcción de acuerdos, en seguir construyendo una visión de país hacia el 24? ¿Y dónde vas a estar en siguientes días que la gente sigue preguntando y dónde va a estar y dónde va a estar y dónde lo alcanzamos? ¿Va a estar en un foro abierto? ¿Va a estar solamente en cuestiones más bien de cúpula empresarial? Esas serían un poquito las dos preguntas. ¿Qué sigue después de esto de los diálogos por México y dónde vas a estar en siguientes días? Creo que me toca acercarme de manera más contundente con los otros partidos políticos para ver dónde están, para ver cómo podemos seguir construyendo una alianza, tratar de ayudar también a resanar heridas, ¿por qué no? Me toca también sentarme con la gente de Unidos, que son amigos míos, porque también dónde estamos, cuáles son los planes y me toca seguir escuchando a la sociedad y también mejorando, porque yo sé que hay muchas cosas que me falta hacer mejor, que me falta comunicar mejor, pero sobre todo también escuchar más y escucharnos y yo trabajar por un México mejor. Ahí vamos a andar y entonces voy a tratar también de avisar con más tiempo a dónde ando, porque creo que de lo que se trata es de escucharnos con tolerancia, con respeto y construir algo común. Unidos, estás hablando del Frente Cívico de México y de México y estas cinco o seis agrupaciones. Hay que estar atentos de la agenda que además ellos van publicando y dónde van haciendo sus foros y si por ahí vas a estar, pues estaremos atentos y le vamos a dar la difusión. Enrique, muchas gracias, mucho éxito, nos vemos, no sé, en una o dos semanas también para los temas de coyuntura del país, tenemos por ahí pendiente hablar de los gobiernos de coalición y qué tan viable sería construir una reforma y qué viabilidad tendría en la Cámara como ya pasó en algunas legislaturas locales para la construcción de esa gran alianza y a lo mejor si MC se anima, ¿no? Te agradezco mucho la oportunidad y seguimos platicando, Octavio. Abrazo, Enrique, que tengas buena semana. Gracias, bye. Chau. Chau.